Levantarse de la cama y decidir qué vas a hacer con tu tiempo es el mayor símbolo de riqueza que conozco. Esto es lo que nos dice nuestro invitado de hoy. Y es que después de dos temporadas que llevamos de nuestro podcast Mundo de Valiente, ha llegado la hora de aterrizar de la manera más racional todos esos conceptos que hablamos de sueños, de mentalidad boom, porque todo está muy conectado con este concepto que es un ingrediente básico para vivir de lo que nos apasiona y por tanto tener una vida llena de valentía. Y es que hoy vamos a hablar de Money Money, porque nuestro invitado de hoy es Nacho Mullenberg, que es uno de los referentes en educación financiera de nuestro país. Él es empresario, inversor, formador y escritor. A día de hoy además ha escrito el libro Bestseller Dinero Grama y ha creado junto a su socio Enric Sánchez el podcast No Tiene Nombre. Desde hace cinco años no ha parado de inspirar a las personas y ayudarlas a hacer que sus negocios sean rentables. A día de hoy, como estamos diciendo, es uno de los grandes referentes en dinero, mentalidad y negocio. Dale play porque estoy segura que este podcast va a hacer que tu negocio y tus sueños vuelen hasta el infinito y más allá. ¡A por ello! Bienvenidos a Mundo de Valientes, el podcast de Ami Bondía para impulsar tu mentalidad boom y pasar a la acción. Porque desde tu esencia, tenacidad y foco, los sueños se pueden cumplir. Contigo, Ami Bondía. Bienvenido Nacho Muelenberg a el podcast Mundo de Valientes. La verdad es que me hace mucha ilusión tenerte aquí porque hemos hablado en este programa semanal llamado Mundo de Valientes con personas que hablan de desarrollo personal, de mentalidad, de empresa. Pero, ¿qué ocurre? Que hablamos de todo, pero no hablamos de dinero. Y es uno de los ingredientes más importantes para cumplir esas metas y esos sueños que necesitamos. Así que, Nacho, bienvenido. Y vamos a hablar de dinero. ¿Qué tal, Ami? ¿Cómo estás? Pues un placer estar aquí. Y, por supuesto, vamos a hablar de pasta, que es muy interesante, muy lindo, muy divertido, muy enriquecedor y una de las mejores herramientas de autoconocimiento que existen. El dinero. Qué bueno. Yo te quería preguntar porque, fíjate, es lo que hemos hablado. Llevo ya esta segunda temporada donde han pasado grandes expertos, pero el tema del dinero parece que nos cuesta. ¿Por qué nos cuesta tanto hablar de money money? No sé por qué realmente pensamos que es un tema tabú. Desde chicos incluso nos han criado de esa manera. Yo he recibido mensajes. No, no le preguntes cuánto. No, no hables de esto. Es de mala educación. Cuando hablar de dinero es sanísimo. Es algo por lo que nos movemos todas las personas. Nos movemos por dinero. Es algo que tiene un peso fundamental y que nos condiciona absolutamente toda la vida, que nos da mucha comodidad, que nos deja más cerca de la felicidad. El dinero no da la felicidad, pero te deja muy, muy cerca y te da la comodidad y la tranquilidad para poder tomar mejores decisiones. Entonces, realmente vivimos con muchos complejos y es por la cantidad de creencias que tenemos relacionadas con el dinero que no nos ayudan a poder hablar abiertamente y que cuanto más hablamos, mejor nos va, más aprendemos de dinero, más creencias nos limpiamos, más abrimos nuestra mente y nuestra cabeza a otras opciones u oportunidades que están pasando por delante de nosotros. O sea que, para mí, hablar de dinero es sanísimo. Qué bueno. Y aparte estás haciendo una labor de divulgación de precisamente esta educación financiera que nos hace tanta falta. Y has publicado un libro que se llama Dinerograma, donde habla de cómo las personalidades, el enneagrama en este caso, nos determina nuestra relación con el dinero. ¿Nos puedes contar un poquito esto de qué va? Bueno, al final el enneagrama es una herramienta de autoconocimiento que lo que hace es describir nueve tipos de personalidad y a mí me ha ayudado un montón en muchas áreas de mi vida y lo que me he dado cuenta es que también con el dinero, al igual que con nosotros mismos, con los demás, con otras áreas de nuestra vida, también tenemos una relación y que esa relación cambia en función de cómo somos. Nos relacionamos con el dinero en función de realmente nuestros deseos, nuestras motivaciones, lo que pensamos, nuestra aversión al riesgo, nuestra forma de ver la seguridad, la tranquilidad. Entonces, nuestro sistema de creencias y nuestro tipo de personalidad condiciona la relación que tenemos con la pasta. Entonces, bueno, ahí fui sacando patrones, fui viendo los diferentes movimientos o maneras de hacer con el dinero de mi familia, de mi alrededor, de mis amigos. Y luego, ostras, he visto patrones muy comunes. Y al final, pues eso dio a un estudio de años de investigación de decir, ostras, aquí Enneagrama y psicología del dinero tienen mucho más en común de lo que yo me imaginaba. Y a partir de ahí, pues nació un libro y ahí estamos. Ahí estás a tope con la promoción del libro. Y esto del Enneagrama, que sé que también has buceado mucho por ello, das formación del Enneagrama, por si hay alguien que no sabe muy bien en qué consiste esto, nos puedes contar de qué va esto y cómo, efectivamente, ya nos lo has dicho luego el impacto que tiene en el dinero, pero que era algo que yo al menos no había escuchado. No sé si eres pionero también en este tema. No, no soy pionero para nada en el Enneagrama. Simplemente hay muchas personas que lo dijeron antes que yo. Simplemente que a mí fue una herramienta que tuvo tan impacto en mi vida que yo empecé a comunicarlo, ¿no? Porque pensé que genuinamente más gente debería conocer la herramienta porque a mí me ayudó muchísimo. Pero es una herramienta que te permite entender tu forma de ser, la de los demás, y que describen nueve tipos de personalidad con sus respectivas fortalezas y debilidades. Y es como, es una especie de mapa de nuestra vida interior que nos ayuda mucho a reconocer por qué somos como somos y qué camino podemos transitar para vivir una vida más plena en un montón de áreas, ¿no? Al final te muestra tus debilidades, tus deseos, motivaciones, tus miedos, la piedrecita esa con la que tropiezas siempre, el cómo te comunicas, el cómo te relacionas con el dinero, con el trabajo, con tu pareja. Bueno, es un mapa de la personalidad que es muy rico porque lo que te da es mucha información muy precisa de forma sencilla, digamos. Sí, desde luego el tema del anagrama, sé que ya está extendido, pero sí que yo no había escuchado a nadie que lo hubiera vinculado con el dinero. Ah, perdóname. Ahí eres pionero, ¿no? ¿En esto? Sí, sí, sí. En eso sí no había escuchado a nadie. Pero bueno, también fue una oportunidad, ¿no? De decir, ostras, esto no lo dijo nadie y a veces ser el primero es un golpe sobre la mesa y probablemente por ahí tal vez por eso estamos aquí hablando, ¿no? Entonces sí, fue tal como dices a mí. Qué bueno, porque yo creo que las personas que nos dedicamos a escribir, a dar conferencias, lo hacemos muy nuestro y tienes que haber recorrido un camino para poder escribirlo, plasmarlo, comunicarlo de alguna manera y en tu caso además compartimos que ambos somos periodistas, creo que aparte has estado trabajando en distintos medios y ¿qué pasa? O sea, ¿por qué decides un día dar ese carpetazo y decir hasta aquí me planto? Te empiezas a formar en todo esto del anagrama y es una herramienta que entiendo, como estamos comentando, que te fascina. ¿Y por qué el dinero? ¿Cuál es tu historia personal para decir esto me ayuda a mí? Entiendo que primero hay un camino que uno recorre, ¿no? Me ha ayudado a mí de alguna manera y ahora quiero divulgarlo, ¿no? Con un método, con un sistema. ¿Cómo llegas a ese punto? Por sufrimiento. Porque el dinero fue causa de estrés y ansiedad en mi vida durante muchísimo tiempo y no podía salir de la rueda. Estaba todo el tiempo en una rueda de escasez, por así decirlo, ¿no? Pero ¿por qué? Porque pensaba de una manera determinada con el dinero. Cuando vos pensás y tenés una mentalidad, actuás de una manera y en consecuencia tenés unos resultados. Y mucha gente se enfoca, como yo antes, pues en cambiar los resultados. Pero si te enfocás solo en cambiar los resultados sin cambiar la mentalidad, estás queriéndote saltar pasos. Es imposible. Lo primero que tenemos que hacer es cambiar la forma de ver las cosas, cambiar nuestra mentalidad con el dinero, con los negocios, con la vida, con tu mentalidad de crecimiento, por así decirlo, ¿no? Contigo mismo. Y a partir de ahí, cuando pensás diferente, vas a hacer cosas diferentes. Y como haces cosas diferentes y tú te vuelves una persona de valor, empiezas a generar resultados diferentes. Esto es así y lo he comprobado, ¿no? Entonces, bueno, así empieza todo lo del dinero porque no podía salir de la carrera de la rata y realmente dije, hostia, algo se me está escapando. Y empecé a investigar, a formarme, a leer, a apuntarme a diferentes formaciones y sobre todo a implementar, que esa es la clave de todo esto. Y claro, al ver los resultados dije, vale, muy bien. Ahora mucha gente me dice un montón de cosas, vamos a implementarlo. ¿Realmente funciona? Y sí, funciona. Si tú trabajas, si tienes consistencia, perseverancia, algo que falla a la mayoría de personas, pues los resultados llegan. Y bueno, con estrategia, con una visión de cómo quiero vivir, hacia dónde quiero ir y en el punto en el que estoy, los recursos que tengo, dije, vamos a construir la vida un poco que realmente quería, ¿no? Y a partir de ahí empieza todo. Pero más que nada, el motor fue el dolor y el sufrimiento. Y has hablado de creencias limitantes, creencias potenciadoras. ¿Cuáles son las creencias limitantes más habituales en el tema del dinero? Y cómo podemos sustituirlas por otras para, como decías, implementarlas, ¿no? De alguna manera. Sí, bueno, para mí la más grande que hay es ponernos techos de cristal, por ejemplo, ¿no? Yo lo tuve durante mucho tiempo, es no puedo cobrar más de X euros al mes. En mi caso eran 1.200, 1.500, ¿no? O sea, para mí estar en 1.200 era correcto, 1.500 era como guau, qué suerte. Y más de eso no lo veía posible, así durante muchísimos años de mi vida. Y eso condiciona muchísimo a las personas que nos conformamos con un sueldo base, normalísimo, normalísimo, que no da para un montón de cosas en un montón de lugares de España. Y normalizamos la precariedad, incluso, muchas veces, ¿no? Eso es un terrible problema. Y pensamos que el dinero no va con nosotros, que, ostras, todo aquel que tiene pasta algo habrá hecho mal. Bueno, hay tres millones de cosas, ¿no? Y al final la mejor manera de cambiar esas creencias es demostrándote a ti mismo que es mentira. O sea, consíguelo. Si tú piensas que no puedes ganar más dinero, vas ahí y ganas más dinero. Me da igual de qué manera. Yo dije, vale, yo pienso que no puedo generar más dinero, pero ¿es verdad que hay a mi alrededor gente facturando mucha pasta? Incluso de lo mismo que hago yo, de otros temas. O sea, uno tiende a juzgar el dinero desde su propio bolsillo, desde su propia cuenta corriente. Entonces piensa que todo el mundo está como uno, cosa que es un error absoluto y es mentira. Hay muchísimo dinero. De hecho, cuando empiezas a entender sobre economía y cómo se fabrica el dinero, el juego del dinero, te das cuenta que cada vez hay más dinero en circulación. Es decir, que cada vez hay más pasta. Cada día hay más dinero allá afuera. Alguien no tiene ese dinero. Bueno, pues tú, evidentemente, me hablo a mí, ¿no? Yo, en ese caso, no sabía cómo generar ese dinero. No tenía las habilidades, la información suficiente para acceder a ese dinero. Entonces digo, algo me estoy perdiendo. Pues vamos a empezar a rodearme de gente que tenga pasta. Primera clave, ¿no? Rodearnos de gente con pasta. Por supuesto. Pero por supuesto. O sea, hay un dicho, ¿no? Jim Rohn, que somos la media de las cinco personas. Bueno, pues todos lo sabemos y eso es verdad. Está más sobado que no sé qué. Pero es cierto. Nosotros, mucha gente que emprende termina emprendiendo porque en su entorno hay emprendedores. Mucha gente que termina ganando pasta lo hace porque se junta con gente que gana dinero. Y se contagia, ¿no? La mentalidad, ¿no? Lo que hablabas, la mentalidad, la forma de comportarse, la visión. Sí, sí. Es que es así porque vas a comer y no hablas de tonterías, de cómo está Fernando Alonso en la Fórmula 1, cómo quedó el Madrid, tomamos una birra o mira esas tetas, ese culo. Porque yo estuve en esas conversaciones durante mucho tiempo y, claro, te empiezas a preocupar de otras cosas, de resolver problemas, de ayudar a gente, de conectar personas, de emprender, de generar negocios. Y esto es un camino de emprendimiento maravilloso, de desarrollo personal espectacular. Y con esas conversaciones surgen ideas, surgen oportunidades, surgen contactos, surgen escenarios donde tú puedas desarrollar tus habilidades como trabajador, con lo que sea, a lo que te dediques. Y puedas conectar con gente que está en otra onda. Hay muchas ondas diferentes, hay muchas maneras de entrar y hay mucha gente con más pasta que nosotros. Entonces, cuando te rodees con esa gente, pues aprovechalo. Pero para eso, tú tienes que ser una persona que tenga habilidades y capacidades interesantes para ser una persona no de interés para el otro. Atractiva, exactamente. Y, claro, yo durante mucho tiempo fui un inútil. Entonces, si tú eres un inútil, como lo he sido durante mucho tiempo, pues la vida manda. Quiero decir, la vida es bastante justa en un montón de casos. En otros no, evidentemente. Pero en cuanto al trabajo, a lo que ganas, a tus habilidades. Ostras, es que por ahí tienes que hacer más cosas, formarte un poquito más. Al menos fue mi caso. Y no quiero decir que acá cada uno tiene siempre lo que merece. No. Pero, cuidado, hay que revisar cosas. Hay que hacer autocrítica. Bueno, y creo que, aparte, hay mucha gente con gran talento y, sin embargo, es como que parece que le da miedo cobrar, que le da miedo obtener un beneficio. Sobre todo los que hablamos mucho o sentimos que nos gusta lo que hacemos, que es nuestro propósito. Y pensamos que, como eso ya es una bendición caída del cielo, parece a veces que se puede hacer a un precio que a veces no es el que se debería, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para que no nos sintamos que estamos pidiendo algo, que porque nos dedicamos a nuestra pasión no es justo? Esto a los músicos, yo he trabajado mucho con artistas y parece que les cuesta mucho también pedir, pues bueno, un caché, porque como les encanta hacerlo y realmente es trabajo, es formación, porque detrás hay mucha formación, hay mucho tiempo, hay un desplazamiento, hay un dar lo mejor que tienes. ¿Qué le dirías a todas estas personas que, bueno, y ahí me incluido a mí, nos dedicamos a algo que amamos y que a veces nos cuesta precisamente porque sentimos que esa mentira, ¿no?, de que el trabajo debe ser sudor y lágrimas, si no, no es un trabajo, es un hobby. Entonces, ¿qué hacemos, no?, para mejorar esto? Pues, Sakai, te tienes que responder una pregunta. ¿Quieres tener un negocio rentable o un hobby caro? Una de dos. Entonces, si tú quieres tener un negocio rentable, lo primero que tienes que hacer es aprender a vender, porque sin venta no hay negocio. Esto es así. Y para que tú vivas de tu pasión, tienes que vender, porque si no vendes, no hay dinero, no pagas los sueldos, no pagas tu alquiler, no pagas nada. Entonces, no te puedes dedicar a tu pasión. O sea, que lo mejor que puedes hacer por tu pasión es vender, es aprender a vender, es amigarte con el dinero, con la venta. La venta no es engañar, la venta no es manipular, la venta es conectar una persona que tiene un problema o un deseo con ese puente que eres tú, o tu producto, o tu servicio, para que esa persona resuelva ese problema o consiga ese deseo que quiere. Entonces, la venta es maravillosa, porque de repente yo necesito una camisa que me he manchado, hay una persona que me vende camisas, digo, gracias a Dios, te he encantado que me vendas, porque ahora tengo un problema con esta camisa que está manchada, tengo un evento, necesito comprar una camisa, ¿no? Por poner un ejemplo, así con todo, con todo. Entonces, si tú tienes el producto adecuado y le vas al cliente adecuado, la venta es maravillosa. Estás conectando gente, conectando problemas, resolviendo problemas, ¿no? Entonces, hay que limpiarse tema de dinero, tema de ventas, y después, si tú quieres tener un hobby caro, no tienes problema de dinero por otro lado y tal, pues maravilloso, no vendas. Pero que sepas que muchas veces la pasión y el talento es insuficiente para tener un negocio rentable. Buenísimo. Yo creo que aquí has dado una clave tremenda, ¿no? Y todas esas creencias que tenemos detrás, que hay que trabajarlas, y a partir de ahí, como ese tema de la venta, ¿no? Que yo escuché, al final, que es la mejor manera de ayudar a las personas, que es un negocio. Y es así, cuando estás conectado, nadie mejor que alguien que cree en lo que tiene para poder mostrárselo a ese público que puede ayudar, ¿verdad? Y aparte, cuando tú estás ahí vendiendo algo, te lo tienes que creer. O sea, tienes que tener esa confianza, porque no puedes hacer música, volviendo a un ejemplo, música, y, hostia, pero si tú te crees realmente lo que haces, lo que vales, tienes que salir ahí afuera y sentirlo de esa manera, porque nadie busca a una persona que no sea un líder. Compramos líderes, compramos referentes, compramos personas que tengan las cosas claras, y compramos seguridad. Da igual lo que compre, yo estoy comprando, en cierta medida, seguridad. Seguridad de que la camisa no se me va a romper, de que el coche va a frenar bien, de que la moto me la van a lavar, de que el curso te va a funcionar, de que el plan de comunicación que te voy a hacer va a ser efectivo para ti, etc. Entonces, compramos seguridad, compramos autoridad. Entonces, eso, si tú todavía no te lo crees, tienes que salir ahí y hacértelo como que te lo crees. O sea, esto es súper importante. Como dicen los americanos, pues fake it until you make it, ¿no? Pues aplícatelo, es que es verdad. Tú tienes que ser bueno y también tienes que parecer bueno. Y casi que te digo que lo primero es innegociable, ser bueno, pero lo segundo es más importante que lo primero. Claro, para que los demás te vean, si no... Claro, exactamente, porque si no, tú eres bueno y nada lo sabe nadie. En un cajón se queda. Exactamente. Tú eres bueno y sal ahí, comunícalo y que la gente lo sepa. Eso es. De hecho, me viene muy bien el tema que hemos sacado ahora, porque lo quiero enlazar con la marca personal, que es un tema que yo también trabajo mucho y que sé que tú también lo hablas. Entonces, ¿qué vinculación hay entre trabajar tu marca personal y generar una vida abundante? Bueno, yo tuve claro que quería dedicarme a potenciar mi marca personal y cuando vos trabajas estratégicamente la marca, trabajas tu autoridad, trabajas la confianza, es algo que yo tengo clarísimo. A mí me da igual caerte bien o mal, o sea, eso es algo que se le digo a la mucha gente, incluso a clientes, yo no estoy para caerte bien, estoy para ayudarte con mis productos o servicios. Y si te ayuda y te caigo mal, vas a ver que pronto te terminaré cayendo bien. Entonces, tuve claro cuál era mi estrategia, es decir, diferenciarme de un montón de gente, más del desarrollo personal, porque yo vengo del desarrollo personal, con mensajes muy vacíos, gente a un nivel de conciencia muy bajito, que está recién despertando, o con un cambio de reinvención profesional, pues quería salirme de ahí y quería tener un mensaje aterrizado, que es en la tierra porque ahora está muy de moda, con lo espiritual y todo eso, que muchas veces no lleva a nada, o incluso la gente queda más jodida todavía de cómo entró, a según qué formaciones, cursos, másters o demás. Entonces, bueno, quería diferenciarme de eso y sabía que mi marca personal es un activo que va a perdurar en el tiempo si hago bien las cosas. Y cuanto más trabajes la marca personal, cuanto más trabajes tu autoridad, más te ganes la confianza de la gente, más muestres la verdad, porque yo, si hay algo que tengo, es honestidad radical, para lo bueno, para lo malo, para lo que estoy haciendo, donde me equivoco, mis errores, mis aciertos, yo todo lo comparto. Por eso digo que hago nudismo emocional, personal, profesional, financiero, empresarial, de todo. Entonces, bueno, la marca personal para mí es uno de los activos más grandes que tenemos, nos va a acompañar siempre y todos tenemos marca personal. Simplemente es que hay mucha gente que la trabaja a conciencia y otras la dejan en manos de tercero. Entonces yo prefiero trabajar la conciencia y eso pues trae unos resultados que son los que se ven. Bueno, es que tú eres el ejemplo, además, porque precisamente yo que te decía, te he seguido desde hace unos años y te veía, yo te tenía como muy en el crecimiento personal y de repente, obviamente, de repente, entre comillas, por eso te he preguntado un poco lo de cuéntanos tu historia, porque siempre hay unas razones que tiene, está muy conectado y te lleva, cada cosa te lleva a un lugar. pero sí que es verdad que de repente te he visto con un nuevo perfil de inversión, de dinero, economía y sobre todo, que lo haces muy enriquecedor. Yo creo que ese es el gran valor que tienes porque has conectado las personalidades, como decía, la personalidad cada uno con el cómo te funciona, ¿no? tu relación y ahí está la innovación y eso es marca porque es autenticidad, esa función de tu trayectoria, crear tu propio proyecto o producto. Bueno, y de hecho, hay una frase que tú has dicho que a mí me gusta mucho que dice la contención de los gastos tiene límite, la expansión de los ingresos no y creo que está muy vinculado con lo que habías dicho de que normalizamos la precariedad, ¿no? Y háblame un poquito de esta frase que te la he escuchado en algún contexto y me ha gustado mucho. Y es que es verdad, es que hay gente que se centra en decir, hostia, a ver cómo puedo limitar todavía mis gastos, ¿no? ¿Cómo puedo ahorrar más? Coño, llega un momento en que tú puedes, evidentemente, lo primero que hay que hacer es contarnos verdad sobre el dinero, cuánto entra, cuánto sale. Vale, perfecto. ¿Dónde puedo recortar si es que tengo que recortar? ¿Hay margen de maniobra? Si hay margen de maniobra, mete mano. Llega un momento en que la gente cuando ya no hay más margen de maniobra intenta, hostia, pues sabes qué, esa birrita que me tomo los sábados, me la saco. Esa comida semanal que tengo con mis amigotes que me gasto X, también me la saco y así termino ahorrando 70 euros al mes. Ah, pues por ahí 70 euros al mes más te estás cagando la vida porque era lo único que tenías de vida social. Claro, momento feliz, tomate una birra con mis amigos. Pues no, error, vas y te las tomás. El enfoque es diferente, o sea, hay veces que cuando intentas reducir esos 20 euritos, tu vida cambia tanto que no te compensa. Entonces, lo que hay que hacer es no enfocarse en esto, es mirar para arriba, es decir, los ingresos no hay techo y esto es verdad y aunque parezca y yo lo entiendo que puede ser, hostia, pero cómo no hay techo. Bueno, no hay techo realmente en función de lo que te dediques, obviamente, algunos pues tendrán un techo salarial y esto es así, son las normas del juego. Pero yo jugaba esas normas antes porque era trabajador por cuenta ajena y tampoco tenía techo, quiere decir, podría subir un poquito pero bueno, tendría un techo, pero cuando tú te pones por tu cuenta realmente no hay, no hay para arriba. Entonces, ese es un cambio de mentalidad muy grande, de perspectiva y a medida que vas haciendo cosas, tú mismo vas subiendo escalones a nivel mental. Primero facturarás X, te parecerá guau, qué bueno y luego te parecerá normal y así vas subiendo hasta que llegas a unos límites, digamos, o que antes te veías impensable hace unos años y ahora lo estás consiguiendo. Entonces, incluso ahora, lo que veo imposible, pues por ahí en unos años lo consigo, pero esa es para mí la mentalidad adecuada y a mí la que me gusta de poder decir crezco, me divierto y juego. Antes nos has comentado lo de rodearte de gente que facture lo que a ti te gustaría de alguna manera. Hay algo que tú nos digas, esto es lo que a mí me hizo Clash, cuando descubrí esta forma de pensar, esta forma de actuar, hay algo en concreto especial, nos han dicho muchas pepitas de oro, pero algo que digas, madre mía, es que esto, el 95% de la gente ni lo sabemos y bueno, esos secretos de esta gente rica y famosa. Bueno, primero, yo cada semana los invito a comer siempre, alguna persona que para mí tenga éxito en su vida, por ahí para otro no tiene éxito, pero para mí sí y es una persona que me aporte algo, que yo también le pueda aportar algo, pero que gane mucha pasta, que tenga un negocio X, que sea muy saludable, que tenga una familia, yo qué sé, pero que me aporte algo. Y la gente que tiene dinero, de verdad, es gente, primero que es muy generosa, muy muy generosa, eso es una creencia también a la inversa que está muy normalizada, es no, son egoístas, miran por lo suyo, qué va, los ricos y la gente de pasta quiere compartir. Esto es algo que siempre me he encontrado. Después, arriesgan, se la juegan, o sea, esta gente no está por, ay no, pero tengo acá lo mínimo, no me muevo, así te quedas en la mediocridad, en la normalidad. Todo lo hablo por experiencia personal, no estoy señalando a nadie, estoy señalando al Nacho del pasado. Y algo que yo he hecho que me ha ayudado a facturar muchísimo más dinero es aprender a vender y aprender a escribir. Estas son las dos cosas y aprender a escribir no en el cole. No, no, no. Técnicas de persuasión. Persuasión, venta, copywriting, son tres aspectos que a mí me han cambiado la manera de relacionarme, de comunicarme, de entender mi negocio, de conectar con la gente y me ha cambiado la facturación sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Bueno, tomamos nota de todos tus tips y siempre tenemos la pregunta de una oyente del podcast. En este caso es un matrimonio que se llama Marta y Alfonso y ellos tienen tres hijos. Entonces, la pregunta tiene que ver con la educación financiera. Hola, Nacho, hola, Ami. Nuestro nombre son Marta y Alfonso. Somos fieles oyentes del podcast Mundo de Valientes y nos parece muy interesante la temática de esta semana. Tenemos tres hijos pequeños y nos gustaría darles una educación financiera adecuada. Por ejemplo, el tema de la paga. Yo no estoy a favor, yo no quiero darles paga y en cambio mi mujer sí, ella quiere darles paga y bueno, no sabemos qué hacer. ¿Qué consejo nos daríais? Vale. A ver, yo, por ejemplo, lo que te voy a hacer con la paga, lo que voy a hacer Nacho, no quiere decir que sea lo correcto, pues Nacho no le va a dar una paga fija y recurrente a sus hijos jamás. ¿Por qué? Pero porque yo no quiero pequeños asalariados o funcionarios en casa que independientemente de lo que pase en casa van a tener una paga fija. Esto, la vida no funciona así. Lamentablemente en España hay mucha gente que funciona de esta manera y piensa de esa manera pero no es como yo creo que se debe pensar o vivir en este mundo. Entonces, mis hijos no tendrán una paga recurrente, tendrán una paga pero no sé cuánto será ni cada cuánto. Generarán dinero, ¿por qué? Porque tendrán ideas, a veces por nada aparecerá dinero, otras porque, ostras, han ayudado no sé qué, ha colaborado con su hermanita para algo, pues ha tenido gesto y eso se le paga también porque el dinero es una mera herramienta, es una herramienta, no tiene nada de malo el dinero. Entonces, yo jugaré con eso con mis hijos para que no sea fija y se la ganen también. Y hay veces que harán de todo y se comportarán maravillosamente bien en la semana y no tendrán paga. ¿Pero por qué? Porque a veces pasa. En mi emprendimiento yo hago un montón de cosas y realmente lo que pensé que iba a funcionar pues no funciona. Pues mira, estás la vida y hay veces que por ahí hiciste poco y de repente pues tenés más. Yo jugaré con eso pero eso es muy mío. Ahora bien, a los hijos pues que toquen dinero desde pequeños, explicarles de dónde sale el dinero del dinero de la familia, que empiecen a ahorrar y que tengan el hábito de ahorrar y que luego ellos decidan qué hacen con ese dinero. Lo van a gastar, lo van a invertir, que puedan ver ostras, que si tienen según qué hábitos pasan unas cosas, si tienen otros pasan otras cosas con su cuenta y esto repercute en la libertad de poder comprar o escoger cosas, ¿no? Yo voy a recompensarles también cosas que hagan extra o que yo vea que hay valores, no tiene que ser ni mucho menos solo tareas, gestos, formas de pensar. Al final, las ideas muchas veces se pagan también, ¿no? Entonces, y sobre todo que vea a unos padres como ejemplo. Yo quiero tratar de ser coherentes con ellos, que vea que con mamá hablamos en casa de dinero. A Bruno tiene dos años y medio y le digo, pues a día de hoy le estoy hablando de dinero ya con dos años y medio, pero porque es normal. Me parece lo más lógico del mundo porque si no, crecemos con unos nenes que no le hablamos del dinero, no vaya a ser que sea tema tabú, llegan a los 18, empiezan a conseguir un trabajo y van, ay, ay, me da igual cuánto me cobre, cuánto me pagues, es que me da igual, es que me da igual. No, hombre, no, 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 que tenga confianza, que tenga seguridad, que hable y para mí es eso, es darles la importancia a los hijos y a los hijos en la relación con el dinero y que es importante que les va a acompañar toda la vida. Como yo digo en el libro, de la muerte no se libra a nadie y de la relación con el dinero tampoco. De lo primero, lo dejamos en manos de la vida y lo segundo, nos ocupamos nosotros. Bueno, vaya frase que nos has dejado ahí tan potente y bueno, ya estamos llegando al final, nos has dejado unas pepitas de obra maravillosas, yo estoy todavía pensando en todo lo que has dicho y creo que nuestros oyentes estarán igual y siempre a una pregunta que hacemos a todos los invitados que es, ¿qué es para ti, Nacho, ser valiente? Para mí ser valiente es escuchar a tu corazón e ir hacia donde te indica. Eso es ser valiente, es, vale, yo sé que tengo que vivir, mi GPS me dice por allá, pues dale, le das por ahí porque tu GPS interior, aunque toda la familia vaya por A, el tuyo marca Z, pues le das por Z, eso es ser valiente, valiente es venir acá y atreverse a vivir la vida que realmente uno quería, atreverse y ser valiente es no vivir una vida mediocre, es sino vivir la vida que realmente crees que te mereces porque muchos vivimos la vida que creemos que nos merecemos. La vida que realmente crees que mereces, Nacho, pues ha sido un placer tenerte, escucharte, aprender de ti y sí que me gustaría que nos dijeras dónde podemos seguir aprendiendo, aparte tienes un club maravilloso donde creo que hay una formación muy exclusiva en todos estos temas que hemos tratado hoy, tienes tu libro, Dinero Grama, pero tus redes, tu web, ¿cómo te podemos encontrar? Mira, no quiero que la gente me encuentre, así que les voy a ahorrar trabajo, les voy a dar un audio de regalo que son los nueve pasos para tener tranquilidad económica que yo mismo he seguido desde que pasé de ser un ignorante a tener control de mi dinero, así que se los doy por ahí, es nachomullember.com, te paso el enlace a mí y de regalo queda para todos tus oyentes. Ah, muchísimas gracias. Bueno, amigos, que esto está lleno de contenido de valor y además, hasta noche nos ha regalado esos nueve tips que seguro nos van a cambiar la forma de pensar y de ver todo este tema de los negocios. Muchísimas gracias Nacho, ha sido un placer enorme tenerte y te seguimos y a todos vosotros muchas gracias, nos vemos la semana que viene, puedes suscribirte a este podcast, puedes seguirnos en amibondia.com, en mundodevalientes.com y en nuestras redes sociales con estos mismos nombres. Nos vemos muy prontito y a soñar alto y a volar sin miedo. Un abrazo. Chao, chao. ¿Te ha gustado el capítulo? Ahora, a volar alto y a soñar sin que nada ni nadie se interponga en tu camino. Mundo de Valientes. Tú puedes, tú tienes, tú eres.